El ministro del Deporte confirmó en las últimas horas que diseñó una propuesta con la que pretende que los colombianos tengan la posibilidad de salir por un momento a los parques a hacer ejercicio, pero con un pico y cédula que regule esa situación. Lo que cuesta es hacer un pico y placa de actividad física en las distintas ciudades del país, que la gente pueda salir a hacer ejercicio en los parques, monitoreados por supuesto por los gestores que tienen los institutos departamentales de deporte y que tiene el Ministerio del Deporte y que sobre esa base la gente pueda salir a ejercitarse, a despejar un poco la mente, que sabemos que eso redunda en la salud mental de los colombianos. Estaremos pasando la propuesta al Ministerio de Salud para que sea analizada por los médicos de ellos, por los médicos nuestros y que ojalá esto redunde en el beneficio de todos los colombianos. Por su parte, el presidente Iván Duque se refirió a la posibilidad de que se reanudara el torneo de fútbol profesional en Colombia, asegurando que no están dadas las condiciones y que a corto plazo es muy difícil. No hay en este momento condiciones para reabrir el torneo. Por un lado, no vamos a regresar a los estadios en un tiempo largo y tenemos que prepararnos psicológicamente para eso, porque no es que el 27 volvamos a los estadios, a los parques, a las fiestas, a los matrimonios, a los teatros. No, nosotros vamos a tener que seguir manteniendo ese aislamiento preventivo frente a las actividades sociales y hay que ver cómo vamos recuperando actividades productivas. El pronunciamiento lo hizo luego de que sectores del fútbol comenzaron a hablar de la posibilidad de reanudar el campeonato profesional del país a mediados de este año.